Seguimos reclamando medidas de protección y de seguridad para nuestros sanitarios en Castilla-La Mancha y más después de conocer que son más de 3.000 los sanitarios en nuestra región que han sido infectados por coronavirus y que desgraciadamente 16 de ellos han perdido la vida. La verdad es que no entendemos la postura de Paje que no ha mostrado ni una sola señal de duelo por estos sanitarios que han perdido la vida en nuestra región. También pedimos a Emiliano García Paje y a su gobierno respeto, respeto para estos sanitarios. En primer lugar con un reconocimiento a la labor que están realizando en toda la región en Castilla-La Mancha y también un reconocimiento expreso a esos fallecidos en nuestra región. Pero también le pedimos respeto con la dotación necesaria de medidas de protección y de seguridad para estos sanitarios en Castilla-La Mancha y por supuesto que le seguimos reivindicando la realización masiva de test en primer lugar a estos sanitarios pero también para el resto de la población.